Si te digo Fermín... Sí. ¿Rujillo? ¡No! Espera, tijera. Vamos a ver esto el rato. Corner. Centro. No. Palo. Corner, palo. Línea. Ropa. ¿Te has ido? No me he ido, pero... Si es el nombre del palo, no me lo sé. Esquina. Di otra. Si te digo Fermín... Iba a decir una, pero creo que... Sí. No. ¿Rujillo? No. No. ¿Ves cómo no era? Fermín. Te he dicho... Di, ¿cuáles te he dicho? Me ha dicho palo, corner y Fermín. No la veo. Clarísima. Mandelín. Ah, joder. Pero es que lo peor he dicho. Si es el nombre del palo, no me lo sé. Lo estaba pensando, pero no me salía. Tío, banderín, tío. A ver. Vamos a ver. Skills. Filigranas. Miguel. Lateral. Buah. Vamos a ir por otro lado. A ver. Skills Miguel. Eh... Freestyle. Partido. Por no decir... Skills Miguel. Partido. Caño. Otra. Elástica. Otra. Rabona. Muy bien. Eso es. ¿Es? Más o menos. No me acuerdo qué partido fue. Fue un partido. Escúchame. Filial. Tercera. Artero. Joel. Eh... Juvenil. Canterano. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estaba atrás. He tirado muy bien esto. Sí, sí, sí. Pase. Control. Último. Asistencia. Muy bien. Bof. Ah, cómo le meto, eh. Está muy bien, eh. Está muy larga y no sé si me da miedo. En una palabra, deje de adivinar. Vale. Estadio. Montilivis. Muy bien. Muy fácil. Bien, chaval. Vamos a complicarlo un poco. Canterano. Artelo. Futura. Promesa. Muy bien. Ahí está. ¿Era Promesa? Sí, sí, sí. Top. Si hemos ido al programa, nadie hubiera tirado por ahí. Vale. Buah, espérate, ¿por dónde te la enfoco esto? Abril. Celal. ¿Portería? Gol. ¿Esquina? Escuadra. ¿Ya está? Joder, macho. Es que de verdad. ¿Ya falta una solo? Venga. A ver, realmente no es sinónimo lo que estoy pensando. Jóatela yo tranquilo que yo te la... ¿Redonda? Pelota. ¿Barón? Sí. Ya está. A redonda.